Repetí lo que dijiste. Que les voy a contar la verdad que nadie sabe, yo he tenido un rey tiro. Tienes tres pedales como todos los coches. Y una palanca. La palanca es la directa. El primer pedal hasta la mitad es embrague. Entonces cuando lo tenés en marcha, ponés el primer pedal hasta la mitad es embrague. Soltá la directa y el coche está parado porque está con el embrague. Pisás a fondo, este es el acelerador. Y acelerás, este es el acelerador, de bigote. De bigote. Claro, acelera. Entonces cuando vos ya hiciste toda la primera, ¿qué hacés? Soltás el embrague a fondo, entonces ya está la directa y ya el coche camina. El de la derecha es el freno. Y el de la izquierda, el del medio, es la marcha atrás. Cuando el freno no alcanzaba, uno ha pillado la marcha atrás y la rueda la va un vuelto a patrán y te ha ido frenando. Se denota el interés en la mirada de la gente. Espectacular. Y para patearlo había que bajar el bigote. Para patearlo, para darle la manija, ¿ves? Le das la vuelta de la manija, y hacía. ¿Cómo hacía? No había nadie dando la vuelta de la manija.